Hola, hola, ¿cómo están a todos? Esta vez les traigo otro unboxing y es nada más y nada menos que, como pueden ver, si es que no tapo acá la dirección con el control Glitter Injections Así que... Bueno Vino así, yo en verdad esperaba algo mucho más chiquito y no tan rápido Lo que pasa es que ellos en su Instagram comentaron como que el los que tengan canales de YouTube o de Instagram, que quieran como que una muestra de sus hermosas cositas que simplemente les escriban entonces yo escribí y les dije si necesariamente eran YouTubers de habla inglesa o podían ser que hablemos español, pues, ¿no? Y me dijeron que sí, que le pase mi dirección Entonces le pasé mi dirección y ya ya está acá, en verdad para nada pensé que iba a venir así tan rápido y que iba a venir sobre todo pero bueno no sé por qué es un paquete tan grande porque supuestamente solo eran dos muestritas de las sombritas con glitter así que no entiendo nada no entiendo nada estoy súper sorprendida pero bueno esto de acá está tapando mi dirección voy a abrirlo tengo una tijera por ahí pero como estoy con una mano así que voy a abrirlo detrás de cámaras espera, y acá ya lo pude abrir con una tijerita aún no he visto nada para hacerlo con ustedes pero más o menos así se ve está súper bien empaquetado miren todo esto con razones inmenso todo esto de bolsa de burbuja para que no le pase nada y ahora sí ya pude abrir esto vamos a ver vamos a ver que no puedo creerlo en verdad que se está muy empaquetado disculpe mis uñas por favor están en recuperación no pongo el resto acá ok y esto oh my god miren este glitter oh my god no puedo creerlo oh wow estoy en una beba miren este otro que increíble no entiendo por qué me han mandado tanto supuestamente en su instagram decía dos sombritas con inyecciones perdón dos sombritas de glitter oh wow cotton candy glitter inyecciones punto net esta de acá cuál es su nombre uy no veo no veo pearls a ver no, no logro ver bien el nombre pero ahí fácil ustedes si lo pueden ver y acá igualito con razón no se ve porque como son oscuritas los glitter esto definitivamente voy a subirlo en mis canales ay que emoción y esto y esto que es esto oh my god maybe it's a glitter injection a ver si enfoca oh my god chicos disculpen que escuchen tanto esto como pueden ver es un unboxing que es en realidad como una primera impresión de todo porque o sea en primer lugar nunca pensé que en verdad me iban a mandar algo y en segundo lugar supuestamente eran solo dos cositas así pequeñitas ok definitivamente tengo que hacer un videito de esto wow o sea what o sea what 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 y esto que es a ver si enfoca acá dice glitter injections y acá dice highlight dos y acá que dice acá también highlight dos a ver por acá glow peel y el otro es my addiction y está totalmente cerradito miren pueden ver ahí no o sea what estoy medio anonada por favor disculpen what instrucciones shake well before use applying directly on your face and body also well use on the eye area oh my god disculpen la aguilla porque están haciendo una están construyendo abajo por esa aguillita pero está totalmente cerrado chicos tengo que hacer un video o si podría abrirlo acá a ver voy a ver no mis peques está totalmente cerrado intenté abrirlo por acá pero está totalmente cerrado así que voy a creo que abrirlo en el canal de ASMR primero en el canal de belleza y esto que es que es esto oh my god oh my god what oh my god no puedo creerlo y es que what mire viste no 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 que what ok voy a dejar de decir eso porque me van a pegar a ver esto de acá vamos a ponerlo en un costadito listo ay no se rompió glitter injections 60 gramos how to use how glitter have a sensibility este si creo que puedo abrirlo a ver esperense miren esto esta belleza venía dentro de acá miren esto definitivamente voy a hacer en un ratito un video sobre esto porque no puedo creerlo miren que belleza y esto de acá es el glitter glue o sea supuestamente como la goma pues no la gomita con la que te tienes que pegar primero te pones una capita de esto y luego el glitter x-ray palette by glitter injections que preciosa bueno acá yo supongo que tienes que es como una paletita imantada supongo que te viene vacía para que tú puedas comprar las las glitter injections que desees y los pongas acá a ver voy a ver si puedo abrirlo y acá ya está sin la bolsita esta lámina la puedes sacar pero por protección aún la voy a dejar yo ahí y miren que belleza no sé si se ve pero es como que bonito y es imantada es imantada miren imantada bueno chicos este no sé qué decir es que estoy emocionada no 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 bueno ya mejor voy a terminar el video acá váyanse a mi canal de ASMR y el de belleza porque definitivamente voy a estar haciendo un videito de todo esto swasheando y todo muy muy pronto solo que aquí en mi canal de vlogs yo hago como que unboxing la primera impresión algo así pero por allá van a ver todo 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 así que espero que les haya gustado y disculpen tanto por decir mis muletillas de siempre los amo no ¡Gracias!